Hola gente de YouTube, yo soy Juan Tavares Y yo soy Sara Y bienvenidos a este nuevo canal que creamos No tenemos todavía el nombre, nos nació la idea ahora mismo De que vamos a hacer un canal nuevo para hacer mini vlog de 5 o 6 minutos Y si se extienden de 10 minutos pues no hay ningún problema Mejor todavía Entonces, bueno, vamos a hacer un breve resumen De todo lo que está pasando porque el vlog lo empezamos tarde Porque me ocurrió la idea, yo dije, ¿por qué no hacemos un mini vlog? Ya que no lo hicimos hasta tu cumpleaños Que por cierto, aquí está lo de su cumpleaños que fue hace dos días Hasta ahora que estamos grabando este video No sé cuándo se va a subir el video tampoco Bueno, si lo he dicho yo, el video se va a subir bastante rápido Hoy es día 9 de enero Entonces puede que ese video se sube el 11 de enero Entonces, como hoy vamos a hacer la fiesta de cumpleaños Ya que nosotros salimos a cenar Por ahí voy a poner una historia Ahora Bueno, no fueron historias, fueron fotos Pero ya que estamos organizando todo por aquí No le hemos hecho un house tour porque nos mudamos también Entonces Pero podemos hacer un house tour Sí, podemos hacer un house tour Ustedes van a elegir Ahora vamos a hacer una encuesta en Instagram Donde ustedes van a elegir el nombre del canal Canal nuevo Va a ser un canal No sé Va a ser un canal nuevo, un canal desde cero Cero followers, cero seguidores Cero todo Entonces, nada Sería El Instagram de Juan Sería un canal donde incluyamos Venga, deje el miedo A Chloe también Chloe tiene que ir porque señores Literalmente ayer pasamos una travesía Si hubiésemos estado grabando No, hubiera sido una locura Porque salimos súper tarde Solamente porque le escuchamos por la cámara Tenemos una cámara donde la vemos Y podemos hablarle también Y estaba Ay, no dio tanta pena Pero le vamos a dejar un corte Porque yo lo grabé un poquito Y tuvimos que salir A dos horas Simplemente para llegar Y dormir en una casa Como a las diez de la noche Chloe Chloe, tranquila ¿Ok? Entonces, nada Por aquí estamos Sacando lo que compramos Para hacer Bueno, ella está viendo ahí Un video de su ídolo De su De su ídolo Ahí está su ídolo Ella está haciendo un video Del ídolo de ella Bueno, viendo un video Y por aquí estamos organizando Todo lo que compramos Para hacer la comida Porque viene su mamá Viene su hermana Viene mi cuñada Viene Los compadres Los compadres son sus No viene su padre Bueno, mañana sus abuelos no vienen Probablemente venga papi Probablemente venga mi suegro Pero bueno Vamos a ver qué nombre Le ponemos a este canal Y qué contenido Podemos hacer divertido Para ustedes Ya que nos gusta Este nuevo apartamento Donde nos mudamos Como está todo Organizado Y podemos hacer más contenido Es excelente para hacer contenido O sea, hay mucha luz A pesar Increíble A pesar De que tengamos un nombre En el canal Cuando este video se suba Ustedes pueden dejar Una sugerencia De cómo quisiese Que se llamase el canal No, cámbiale el nombre Porque se lo podemos cambiar Y si vemos que hay Un mejor nombre Pues obviamente Lo vamos a cambiar Para un nombre genérico Que sea fácil De buscar en YouTube Y en Instagram ¿Ok? Así que nada Lo dejamos Y let's go Bueno Pausa comercial Sobre todo Lo de la pequeña fiesta Estoy aquí Echando los detergentes Para lavar Las toallas A vapor Del salón Bueno Muchos saben Que tenemos Un salón Se llama Pink Lab Pueden buscarlo Ahí va a salir el Instagram Y estoy Ahora Lavando Las toallas Porque bueno Somos una pareja Y hay que ayudarse Mientras ella hace una cosa Yo hago la otra Ok Aquí estamos ready En 2 horas 40 minutos Ya las toallas Van a estar Lavadas Y secadas Al 100% Vamos allá En lo personal En lo personal Algo que me gusta mucho De esto Es que yo puedo venir aquí Y cerrar Completamente No hace tanto ruido Pero ahí puedo cerrar Y ahí se está lavando Y nadie sabe Ni siquiera Lo que hay ahí Por aquí seguimos Con La chulada Preparando Si voy a empezar Si voy a empezar a preparar La ensalada Porque Si espera mi señora madre No vamos a acabar nunca Entonces ella va a ir Adelantando Bueno gente Aquí estamos Acá va a llegar Mi suegra Mi cuñada Mi otra cuñada Reyes muy necesarios Mira mi reyes Excelente regalo Ok aquí un peine de palito Otro peine Eso es para recortar Hay cosas así No esto es para hacer El pelo Para el pelo corto Si Muy necesario Esto es para hacer Ocita y este para que le quede el pelo como con Con vueltas Bueno la cuestión es que ya la ensalada está Casi lista Me trajeron Las bolas de billar Me la trajeron En forma de regalo En vuelta en regalito Porque arriba En el billar Le faltan dos bolas Al billar le faltan dos bolas Entonces Como yo tenía dos Espérate Oh my god This is incredible What the fucker Como yo tenía dos paquetes De Como yo tenía dos cajas De bolas de billar Pues me la trajeron Y mi taco Porque en el otro apartamento Que vivíamos Yo tenía mi propio billar Entonces tengo Me queda el taco profesional Que tengo también Para jugar Así que Todo bien Por aquí está Un futuro youtuber Si Aquí un futuro youtuber ¿Cuál es tu nombre? Visto Santiago Tabárez Visto Santiago Tabárez Ahí está ¿Y tu otro apellido? Hilario Hilario Se le fue Toma paquete Y aquí está El pelotero Que lo que es pelotero Que quiere dulce Que lo que tú vas a hacer Pelotero ¿Verdad? Ok gente Aquí hay una situación Fue la parte De que ya estamos Con una copita de vino Aquí está La cuña Miren Miren cuántas personas Aquí Con los niños 1, 2, 3, 4, 5, 6 Conmigo 7 Estamos viendo el juego Ahora Y la única persona De las águilas Soy yo Luego todos Todos Son liceístas Entonces Ya están ganando 5 a 2 Yo digo Hasta que no se termine el juego No se sabe Quién gana O quién pierde Vamos a hacer una apuesta Vamos a hacer una apuesta El aguilucho que pierde Se tiene que comer Una cebolla Como que una manzana El aguilucho El aguilucho El Juan Ok El liceo Si pierde el liceo Ustedes todas Van a marcar Una cebolla Como si fuera una manzana No ¿Y por qué yo tengo Lo que haga por eso? Claro Porque ustedes Son todas Tú vas a disfrutar Débeme si yo pierdo No La primera Mejor algo picante No No picante no Porque eso hace daño La cebolla Una cuchara de salsa valentina Ay Que tú no comes cebolla Bebé Esto es el detalle Que ya no comes cebolla Se fue una cebolla Entonces No Una mordilla No uno come eso Una cebolla Una mordilla Está bien Si el este IPL Yo le doy Dice que a mí me gusta Para mí no Está bien Para la muerte por todita No Por toda no Todita Una mordilla No Todita una mordilla Ya Eso es Porque hay que Ya se fue Lolicita Ahí hace el juego Como tú quieras Una mordilla Lo que tiene que darle Cambiaron el pinche A la hora Y aquí estamos Avanzando Aquí estamos Hazonando La carne Aquí estamos Miren Yo no soy chef Pero soy Como que dice Ay Dios mío Yo no soy chef Pero soy Ay Ay Dios mío Emprendedora 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 Por aquí Por aquí El vinito ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí? Ensalada Ah por ahí está la ensalada Y por aquí Hay ya cosas preparadas Sobre una picadera Así que Bueno Así le llaman por ahora Y una amiga mía Por ahí Que le va a dar Un amor al día A una cebolla Ustedes se lo van a perder Como siempre Ah bueno Ya lo veremos Entonces usted quiere Un canal de YouTube Con esa cocina Para Obvio amor Para yo darle Mis trucos De receta Los tips Que yo sé ¿Verdad? Cómo se debe Cocinar Una pasta al dente Cómo se debe Cocinar Una langosta En salsa de mantequilla Riquísima También Comida criolla Como el azopado El patín mongo El sancocho Ay Dios mío Tengo la boca guaya Bueno pero tú puedes Hacer un video Donde tú lo invites Aquí Claro Y cocinan juntas Porque se puede Hacer un buen ángulo Desde aquí El sazón de mi mamá Ella va a poner Salud Salud aquí Gente así va Ahora sí Así va El morito Allí tenemos Un bistec Y ya la instalada está lista El morito Con Claro Te cogí el teléfono Porque solo me grabas A mí No te grabas Tú Yo sí me grabo En el moro Echa Echa Y Siente como La Con Colua Y Coquito Fregando What the fuck Yo sí la vengo a la venta Ya estamos por aquí terminando Ok ¿Cuál es la cuestión? Hay una versión Queremos informarle Quédete lavar El versión De los popis El concón Chara ¿Cómo que le dicen a eso? Crispy rice Y donde yo vivo Le dicen concón Y allá donde vive El pegado Le dicen el pegado El pegado Sí El pegado Mira me echa pegado Por favor Donde ella vive Le dicen pegado A otra cosa Yo vivo Le dicen concón No, no, no Al pegado Le dicen otra cosa Aquí donde estamos Le dicen ¿Cómo es? Crispy rice Crispy rice Crispy rice ¿De qué? De guandule con coco De guandule Crispy rice De guandule con coco Ahí está ¿Cuántas copas llevas allá? Llevo una botella y media Y yo no sé si me voy a comer Morbo Y hay otra cosa ¿Y usted cuántas llevas? Ay, me... No sé Pero yo voy a tener que llamar De nuevo allí A la licorería Que me manden A la botella Ya por aquí estamos casi ready Yo llevo No, ese aguacate Verdad Pero me está para la cara Hay que darse A la botella Todo tan chulado Fríamente Está muy lindo Yo llevo como 6 copas Más o menos También Y ahora le vamos a dar A la licorería Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera La botella Tiene 6 copas ¿Cómo? La botella Ni siquiera la botella Tiene 6 copas Bueno Yo llevo Tres copas Una y media Ah, no, no Esas son tres No Sí, como esas son tres Ok, y ya Se acabó la lotería Se acabó la lotería Se acabó la lotería Ahora vamos a ir Salud Salud Con las copas Que nos hemos tomado Bueno, aquí me están sirviendo la cena Y hay un reto Y hay un reto Por ahí Hay un reto En el que El que pierda Se tiene como una cebolla Y el equipo mío está perdiendo Por cuántas carreras Ay, mi madre Eso no se puede decir Está 12 a 4 Está 12 a 4 Por 8 carreras Yo estoy considerando Si comérmela Sin sazón O frita Con sal Sofreída Porque eso está complicado Y como que era cruda Eso está complicado ¿Qué te manda? Está blanda ¿Qué te manda? ¿Cómo que tú dijiste eso? Había una opción Piste si te la podía Sí, que sazón ahora Yo no podía poner salsa valentina Ay, ahora No, yo no me defendía Mi yerno ¿Por qué? Dime Ahora, porque si era tú Que te la iba a comer Tenía que salsa Y ahora que se la coma cruda No puede sazonar Pero ahora no la pueden alentar Venga por aquí, caballero Si te comí Eso va a durar una semana Cinco meses Literalmente ¿Cómo? Ok, ahora el señor de aquí Como perdió Y él dijo Lo siguiente Ponga el clip ahí Vamos a hacer una apuesta El aguilucho que pierde Se tiene que comer una cebolla Como que una manzana Ok Entonces ahora le toca Cumplir su reto Que él mismo puso Por cierto Perdió 12 a 5 Fue, ¿verdad? Una pela Y no la pela De la patillita Vamos allá Señorito, cabal Obviamente Cómetela No se la tiene que tragar No se la tiene que tragar A la 1 A la 2 A la 1 Te la vas a comer Y a la 2 también Ahora Pero se va a decir La culpa Lineth tiene la culpa Yo no Tú ¿Por qué las águilas me hacen esta barra? Yo te dije Firma el contrato Está tiempo todavía De cambiarte Para el Licei No, no Yo me voy a comprar Mira, me dicen O sigue siendo aguilucho Te cambia para el Licei Si te cambia para el Licei No te coma la cebolla Yo me voy a comer mi cebolla Ay, señores Fue algo real No tiene que tragártelo Déjalo, chaval No, no lo tiene que tragar No tiene que tragártelo No tiene que tragártelo Bueno, aquí están todos los orgullosos Que ya se van Está muy atrasado Te falta mucho todavía Lo descargué hace poco Pero que vale Tengo 6 días Y bueno, gente Ya vamos a despedir este video Creo que ha sido bastante Para hacer un mini vlog Creo que se hizo bastante extenso Estamos ya en la habitación Y vamos ahora a hacer A ver una película Vamos a ver a Jumanji Y a hacer A picar algo Que se me entró Como un espíritu mexicano hoy Sí Aquí tenemos pepino Tocito Camarón Y limón Y la hija mía Porque mi niña Se llama Valentina Entonces Los chubis No sé cuánta gente De aquí Se acordará De los chubis Pero bueno Aquí tenemos los chubis Y pues nada Vamos a ver a Jumanji Que salió Parece que esta película nueva Por aquí estoy Con la señorita Con la señorita Cloencia Salud Tampoco Ahí más o menos Y Linet Todavía De verdad No sabemos el nombre del canal Puede que el canal Se llame O Dos en uno Dos en uno Siempre Amor Por siempre O siempre Juntos Tenemos varios La posibilidad también De Juan y Chara Está ahí Un poquito Pero todavía no sabemos El nombre del canal Literalmente Este video Se está subiendo Al canal Y el nombre del canal Lo van a ver Cuando se suba el video Pero nada Gracias por ver el video Si quieren que hagamos videos Muy seguido Obviamente Tienen que dejar un like Para saber que Le está gustando el contenido A pesar de que Y dejar en los comentarios ¿Cuál video quieren? ¿Qué contenido quieren juntos? Sí Porque literalmente Vamos a dedicarnos A subir videos A este canal Exclusivamente Porque en mi canal A pesar de que Quité todos los videos De ocultos Que estaban ocultos Todos Ya se pueden ver Todos los videos De mi canal No voy a subir por ahora Contenido a mi canal Sino que solamente A este canal Así que nada Ahora a ver peliculita Chili Recuerden seguirme en Instagram Juan Tavares Chara Con una X Después de la S Mucha gente se confunde El me gusta El like Suscribirse Es gratis Es gratis Nos vemos gente Que me llevan a trabajar Bye Chau Chau